La verdad me siento muy contento porque logramos en esta estatua reflejar gran parte de lo grande que era Raúl Padilla, quien era el líder constructor, que fue, y la verdad no creo que quedó paspado, pues, falta de sentir de él y de ser un trabajo que tenía. Entonces, me puse a modelar, en base a fotografías que ellos me mandan, me puse a modelar una maqueta de 50 centímetros para de ahí sacar la línea, el movimiento, la expresión. Y ya con todas las fotografías que ellos me dieron, ahí ya logramos ya la expresión definitiva y el movimiento. Yo termino el movimiento, con la maqueta, ya saco la proporción a la medida que se va a hacer, que en este caso fue de 2 metros 10. Ahí ya, hasta la proporción, la proporción definitiva será 4.2. Le saco un botel a la maqueta, lo saco en yeso para poder, con todos los pasos, tomar todas las farinas y proporcionarlo a lo que va a ser ya de esa cuadrante. A lo que está muy grande se hace, es un esqueleto, una estructura, se borra con isla y malla y posteriormente se le empieza a colocar yeso y lo hago en yeso directo. Lo que es el modelo, ya que está lograda la estafa, la medida de atrás, ahí ya se vuelve. Y se le saca un bote de silicón para posteriormente sacarlo y el proceso condiciona la cera perdida. Se hace, la estructura se hace en bordes, se secciona en partes para hacer las piezas en cera y posteriormente se queman, se queman para ya que salga en bronce. Y ya que están en bronce, se arma y se arma, se va soldando y posteriormente ya se le da la matica para dejar el dolor de mi equipo de la señora. Esta estructura me llevó más de 5 metros.